Hoy es 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Fue proclamado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La celebración consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo saludable, seguro y digno. Además, se rinde homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Se trata de mostrar al mundo la magnitud del problema y hacer ver cómo una cultura de la seguridad y salud en el trabajo puede ayudar a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo. Su creación tiene como prioridad atender las necesidades laborales y profesionales de todas las personas que han sufrido accidentes o enfermedades laborales. Asimismo, se quiere buscar la forma de prevenir accidentes y otros riesgos. La idea primordial es crear una conciencia social para disminuir los riesgos y daños que pueden sufrir los empleados y profesionales en el campo laboral en el mundo. Esta fecha también es propicia para render tributo a todas las víctimas de accidentes laborales, así como a aquellas personas que sufren enfermedades ocupacionales como consecuencia del desempeño de sus funciones. Para la OIT, es primordial que exista una cultura de conciencia y responsabilidad de los empresarios para asegurar a sus trabajadores un empleo digno, libre de riesgos y atente contra su integridad y calidad de vida. Un día como hoy, 28 de abril, pero del año 1965, se produjo la segunda invasión estadounidense a República Dominicana llamada Operación Power Pack. Por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, comenzó la entrada del Cuerpo de Marines en Santo Domingo. Por orden del presidente en ese momento, Lyndon B. Johnson, quien estaba convencido de la derrota de las fuerzas leales y por temor al surgimiento de una segunda Cuba en el Caribe, ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses la restauración del orden. Hasta ese momento, todos los asesores civiles habían estado en contra de la intervención inmediata, albergando la esperanza de que la parte lealista pudiera poner fin a la guerra civil. El presidente Johnson, sin embargo, siguió el consejo de su embajador en Santo Domingo, W. Tapley Bennett, quien argumentó la ineficiencia y la indecisión de los líderes militares dominicanos. Bennett sugirió que Estados Unidos interpusiera sus fuerzas entre los rebeldes y los de la Junta que aplicaran así un alto al fuego. Luego, Estados Unidos pidió a la OEA la negociación de un acuerdo político entre las facciones opuestas.